Como están, mi nombre es García Global y soy nuevo en YouTube. Creo que les gustó este video, es la primera vez que hago uno, entonces no tengo a las 600 veces. Pero voy a mejorar conforme pasa el tiempo, tal vez en cuatro videos, cinco videos, no sé. Voy a intentar hacer ahora un personaje famoso de la manga de Pokémon. Y bueno, voy a hacerlo lo más original posible, sin tomar una imagen que ya exista de ese personaje. Porque me gusta hacer las cosas lindas y eso lo quiero mostrar. ¡Gracias! 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 Voy a terminar el mercado final y ya, bueno, lo que les guste, disculpen si se mueve la cámara, pero bueno. Vale, este, ya terminé el concepto, quedó así. Y voy a comenzar a pincelar. Y voy a comenzar a pincelar. Y bueno, ahora mismo voy a pintar toda la mujer roja y aquí abajo. Me han pintado todas las partes rojas. Este, este, el poque doble, lo, lo, lo más, pues, lo aprendo. Y algunas, que, no dije que, quedan cerradas, pues, pero ya las hice. Ahora mismo voy a pintar los pies porque, sí, que queda bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!